Martita Ford habló de su problema de salud. La hija del fallecido empresario chocolatero sorprendió con sus revelaciones. Después del lanzamiento de la serie biográfica de Ricardo, su hija Martita Ford brindó una entrevista para Infobae, en donde contó varios detalles de su vida, entre ellos la enfermedad que la acompaña desde su nacimiento y que la marcó desde que era pequeña. Vos naciste con hemiparesia, que es la parálisis del lado derecho, le dijo el periodista, a lo que Martita Ford comentó, ambas partes las puedo mover excelente lo único que al no estar afectada la parte izquierda yo siempre acumulé más masa muscular en la izquierda. Sin embargo, la hija del fallecido empresario chocolatero reconoció que le tomó mucho tiempo poder superar esta condición. Martita Ford reconoció que tuvo importantes avances, ahora estoy tratando y manejando para ganar masa muscular también en la derecha, tanto del brazo como de la pierna. Me está yendo bastante bien, mi postura ahora, mi espalda mejoró, se puso más derecha. Eso se originó por una falta de oxígeno en el momento en que naciste, quiso saber el entrevistador, a lo que la joven contestó, sí, por eso desde muy chiquita, a los dos años, empecé kinesiología, operaciones, fui a China, miles y miles de estudios. Sobre los recuerdos de ese viaje a China a los siete años, ella relató, horrible. Yo sentía que estaba en un lugar que vos decís, ¿verá qué? Porque mi papá vio un anuncio en no sé dónde voy a China a hacer un tratamiento que no sé si me va a servir. Aparte yo me acuerdo que me pinchaban todos los días. Actualmente, no sé si me sirvió. Y cerró con las burlas que recibía, lo noté cuando vi que mis compañeros de primaria no eran como yo. Yo antes pisaba recontra abierto, la gente me decía pingüino. Las confesiones de Martita Ford. La hermana de Felipe tiene un gran protagonismo en la serie que acaba de estrenar Starmas llamada El Comandante Ford. En varias oportunidades confiesa el peso de la fama, cuando era chica siempre estuve muy expuesta. Eso me hizo estar demasiado pendiente de todo lo que decían de mí, de grande me di cuenta de que era famosa y no lo sabía. Hablaban de mí en la tele y revistas, reconoció la jovencita y agregó, la gente cree que por haber nacido en una familia con plata las cosas no te afectan. En cuanto a los comentarios que recibió sobre su cambio físico, ella asegura, me criticaron por gorda y después por estar flaca. Y concluyó de manera contundente, voy a tener el cuerpo que quiera y al que no le guste que no mire. ¡Gracias!